¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia? La iglesia católica extrajo la idea de comenzar a llevar registros. Eso es muy importante también. Y aquí, en la península ibérica, contamos con una extensa práctica a lo que se refiere del laboral censo. Y durante los reinos de Caifas, entre los siglos XI y XIII, ya se utilizaban para establecer tributos que tenían que pagar tanto los cristianos, musulmanes como los judíos. Sin entrar en detalle, simplemente comentar por encima que los censos españoles los podemos clasificar en dos grandes grupos. El primero sería el denominado censo primitivo, que son los que se elaboraron entre los siglos XVI y mediados del XVIII. Y su finalidad era obtener unas listas de vecinos. Y la información se obtenía preguntando a las autoridades municipales, no directamente a los vecinos. La segunda etapa, ya terminada del censo moderno, es la que se elaboraron desde mitad del siglo XVIII hasta la actualidad. Y su fin que así que es, concretamente, el conocimiento de toda la población. Y la información, en este caso desde entonces, ya que se obtiene según sí, preguntando directamente a los vecinos, es decir, a las personas implicadas o aceptadas. Sin entrar a detenernos en ello, simplemente porque hagamos una relación numerada cronológicamente de algunos de los censos y catástrofes españoles más significativo, o al menos más significativo, por lo menos desde el punto de vista genealógico, podemos citar ya desde el siglo XVI, desde el principio, el de los veceros, los edispos y millones. Y en el siglo siguiente, en el siglo XVII, tenemos el de la sal, los puros y el que se hizo para el reclutamiento de soldados. En el siglo XVIII, tenemos el censo de Cabo Florido. Y he querido comentar, simplemente, dos catástrofes, porque tienen mucha importancia también a nivel genealógico de este siglo. Uno de ellos es el catástrofo de Cataluña, también conocido como de Patiño, y el del catástrofo de Marqués de la Ensegada, que también se domina la única contribución. En estos catástrofes podemos tener mucha información valiosa, excepto de genealogía. Otros censos también que podemos citar destacados son el de Randa, el de Formilla Blanca, el de Godoy, y en el siglo XIX tenemos el de Policía. Y hay uno que me voy a parar mucho butito, que es el censo de 1857, porque no en la redacción del censo que se hizo, pero sí en las plantillas que se elaboraron para su confección, indicaba, para referirse en la identidad personal, que debía figurar el nombre y apellido paterno y materno. Es una singularidad, que luego hablaremos de más, de estas singularidades que sucedieron en el siglo XIX. Otro fue el censo de 1860, el de 1797, y luego comentar que ya a partir de 1900 han habido censos de población de manera ordinaria, cada diez años y siempre los años que terminan en el siglo. Bueno, pues un poquito ya en lo que son los orígenes propios del registro civil, tenemos que saber que el registro civil por excelencia o el precedente son, sin duda, los registros que la Iglesia Católica empezó a realizar por la administración de los sacramentos de bautismo, matrimonio y defunción. Y en España existen en algunas parroquias desde principios del siglo XIV. Sí, aunque nos llama la atención, desde principios de 1300 hay algunas parroquias en que ya tienen estos registros, aunque se conocen en muy pocos. Por ejemplo, hay 45 iglesias de litigón diófisis en España, con el libro de Bautismo anterior a 1500. También hay que comentar que Cisneros, en su etapa como arzobispo de Toledo, conocó dos sínodos a final del siglo XV, y en estos sínodos ordenó que se anotasen estas inscripciones sacramentales en unos libros y crear unos archivos para conservar dicho libro. Ya Cisneros, en su etapa como cardenal primado de España, fue el verdadero y el gran impulsor de la implantación de estos libros o registros en todo el país. Y siguientes concilios peninsulares apoyaron estos registros sacramentales que había impulsado el cardenal primado de España Cisneros. Estos controles y registros, además del propio control de la población, se realizaban porque pretendían terminar con una gran cantidad de casos, de colonización que se daban tanto de manera constantinia como espiritual. Y era el único método que tenía la iglesia para tratar de evitarlo. Aquí en España, como sabemos, desde el principio de 1500, tras los decretos de expulsión o conversión de judíos y moriscos, todo el país pasó a ser, por tanto, oficialmente católico. Y, por lo tanto, en estos registros, en teoría, tenían que figurar todas las personas. Y es a partir del concilio del centro desarrollado entre 1545 y 1563, donde se estableció la obligatoriedad de llevar estos libros o registros parroquiales de los sacramentos que hemos comentado de bautismo, matrimonio y confirmación. Y aquí, en España, sucede que el Estado, ante la falta de un registro propio de la población, lo que hizo fue elevar a rango de ley estas disposiciones tridentinas, lo que se había acordado en el concilio de decreto a estos efectos, y lo hizo a través de la Real Cédula de Felipe II del 12 de julio de 1564. ¿Qué sucedió? Pues que, al conferirle carácter legal y oficial a estos libros sacramentales, adquirieron fuerza probatoria para poder acreditar la identidad y la afiliación en el ámbito civilitario. O sea, que no se quedaban solo en el papel o en el plano eclesiástico o de la Iglesia. Por lo tanto, a la vista de esto, podemos decir que, a efectos genealógicos, cualquier persona de España, consultando estos libros parroquiales, como decía antes Miguel, podemos ir averiguando toda nuestra ascendencia hasta mitad del siglo XVI, 1500 o incluso antes tarde, sin mucha dificultad. Sin fin, cuando nadie ha desaparecido tu registro. Bueno, continuando un poco con estos orígenes, decir que el referente de todos los orígenes de los registros civiles y de la actualidad es, sin duda, Francia. Ya en 1687, Francia estableció un regimentario registro civil. Y tras la Revolución Francesa, completamente en 1804, se reguló el funcionamiento del registro civil francés. Aquí, por nuestra parte, en España, en el siglo XIX, se dictaron una serie de normativas tendentes, digo normativas porque había leyes de todo rango, ¿vale? Tendentes a que el Estado conozca y controle los datos de la aprobación. Estamos hablando del siglo XIX. El Estado todavía no tenía ningún control propio de la aprobación. Bien, la primera iniciativa que se toma aquí en España fue a través de la Real Orden del 8 de mayo de 1801, que se denominaba Formación de Estados Mensuales de Todos los Nacidos, Casados y Muertos. Esta le correspondía realizarla a cada parroquia. Cinco meses después, en octubre del mismo año, establecieron nueve formularios para enviar la desinformación. Aunque esto quedó, podemos decir, en papel mojado, ya que no se implantaron este primer registro control que intentó el Estado. El siguiente, que yo le llamo tal vez el primero, que fue en 1813, el primer intento de creación, de verdad, un poquito del registro civil, y fue tras la Constitución de 1812, y fue dentro de ese espíritu liberal de los legisladores que decretaron el 23 de junio de 1813 una instrucción para el gobierno económico-político de la Comunicación. Y dentro del capítulo primero que hablaba de las obligaciones de los ayuntamientos, en su artículo segundo decía que los ayuntamientos tenían que enviar al asefe político de cada provincia una nota de los casados y muertos en el pueblo, extendida por el cura o parro. Pero tampoco se implantó y se llevó a efecto este decreto. No se implantó otras cosas porque, ganando el séptimo, tras su dedicación y continuación de regreso a España, se promulgó el denominado conocido popularmente como el decreto de Valencia, de 4 de mayo del 1814, por el que se calculaban las Cortes de Cádiz y declaraban un proceso de decreto, incluyendo la propia Constitución. Aquí tenemos una imagen de dicho libro. Bien, pues, tenemos que de 1813 a 1822, nueve años después, tenemos el siguiente intento, que es el segundo intento de creación de un registro civil en España. Y siguen siendo los libres los que insistían en la instalación de un registro civil porque lo veían necesario. Y lo hacen promulgando la Real Orden del 22 de septiembre de 1822, en la que decía literalmente que los rinanzamientos tendrían que tener un libro donde se asentrarán los nombres y apellidos y información como edad, estado, condición civil, oficio, con o menos anotas firmadas por los parros. Serían siendo los parros de la Iglesia la que proporcionaba esta información. Pero lo curioso que quería traer a vocaciones que dice que se asentrarán los nombres y apellidos paterno y materno de nacidos y muertos. Aquí quiero puntualizar que tenemos que destacar que esta es la primera mención oficial en que se cita, en una especie, digamos, ley, un sistema de doble apellido en España con referencia explícita a los apellidos paterno y materno. Aunque, como hemos dicho, era la Iglesia la que suministraba esta información de sus libros sacramentales. Pero, en la práctica, esta real orden no se llevó a implantar y, por lo más tanto, tampoco sirvió de nada. Al año siguiente, tenemos el tercer intento de creación de nuevo del registro civil aquí en España. Fue, de nuevo, un intento de implantación por parte de los políticos liberales por medio del decreto del 3 de febrero de 1823 llamado Ley para el Gobierno Económico Político de las Provincias. Y en sus capítulos sobre los ayuntamientos, en solo tres artículos, decía en qué tenía que consistir este registro. Una parte decía que habrá en la Secretaría de Cada Ayuntamiento un registro civil de los nacidos casados y muertos y decía que según se prevenga en el Código Civil. Bueno, como quisiera decir, el Código Civil tardó 166 años de promulgarse, porque el primer Código Civil en España se hizo un 1.800 subjetivo. Bien, continuando, el siguiente artículo decía que los ayuntamientos tenían que entrar a la Diputación una nota extendida por los curados párrocos de los nacidos casados y muertos y una noticia la denominaba con la clase de enfermedades en la que habían fallecido. Y en el artículo siguiente dice que se tenía que cotejar la nota y la noticia con los libros del Registro Civil. O sea, que no tenía mucha esperanza como sucedieron con los intentos anteriores en que se llevase a efecto. Y de hecho, así sucedió. Este tercer intento de creación de registro civil tampoco se llevó a poner en marcha en España. Una bocina de los después, ya estamos en el año 1835, ya sí tenemos la primera realización de un registro civil en España. Y se llevó a cabo una vez promulgado que el Estatuto Real de 1834 que fue el que puso fin al antiguo régimen en España. Y se fue a través de la promulgación del Real Decreto de 23 de julio de 1835 llamado para el arreglo profesional de los ayuntamientos. Y en su punto 8 de artículo 16 decía que les asignaron a los alcaldes anotar en diferentes libros los nacidos, casados y muertos, a cuyo fin le pasarán los vecinos, y enfatizo los vecinos, el correspondiente aviso de todas las puertas directoras bajo amenaza de multa que se hubiese fijado previamente. Bien, pues es la primera vez que se intenta crear un registro al margen de la Iglesia y que sean los propios ciudadanos, los propios vecinos, los que tengan que pasar esa información a la Administración. Bueno, eso sí, al final se ve que por los presentes que teníamos tampoco confiaba en que se fuese a poner en práctica y decía que tenía que confrontarlo con la ayuda de la parroquia de la Iglesia. Comprueben ustedes que realmente lo que se hace en las iglesias es lo que nos cuentan los vecinos. Bien, comentar que este registro lo tiene únicamente el Ayuntamiento de Madrid y alguna otra población, muy poquita, como por ejemplo el caso de Gijón, y ahora veremos algún ejemplo. Bien, pues el Ayuntamiento de Madrid empleó unas plantillas como modelo en las que especificaba que para cada pacífico debía hacerse costar el nombre que se había puesto y sus apellidos. Yo hablaba de apellidos en plural y es significativo porque se refiere en plural a apellidos solo en las plantillas, no en el resto del Real Decreto, que para la identidad de cada persona siempre habla de apellido en el singular. Bien, aquí traemos una copia de esa publicación que se hizo de la plantilla donde vemos que dice nombre que se había puesto y sus apellidos en plural. Y para constatar esto vemos que en el registro civil de Gijón, en el libro de nacido del año 1636, es decir, el año siguiente de implantarse, vemos como copia, realmente lo marcamos aquí en rojo, nombre que se le ha puesto y sus apellidos. En este caso está en Benigno, Castro, Iglesias, un nombre y los apellidos. Esto es en 1636. Sin embargo, en el mismo registro, al año siguiente, tenemos una inscripción en la que ya solo figura un apellido. Ya se había olvidado ese modelo y ese apellidos en plural. Bien, pues hay que decir que sobre esta primera realización del registro civil, los alcaldes, que eran los que estaban obligados, no pasaron a ver los vecinos, pero era general. Y además, los vecinos tampoco cumplieron con los que se han dado. Los vecinos, en la verdad general, y menos en esas fechas, conocían los que se publicaban y tenían conocimiento de él. Pues, esta ley, lo que hacía era recrear responsabilidad sobre las travesas de cada familia que tenían que comunicar la información a los ayuntamientos bajo amenaza de multa, pues ni tan siquiera bajo esa amenaza de multa consiguió la administración que lo publicara. Y la orden del 1 de diciembre de 1837, lo que hizo fue, ante la práctica o la vista en vista de que no se cumplía, devolver las competencias registrales a las parroquias, obligadas únicamente a enviar una información estadística a los ayuntamientos. En mucho caso, ni tan siquiera se cumplió con los confrontamientos que había en la época entre el Estado y la Iglesia. Acordemos, por ejemplo, simplemente la desamorización de la Iglesia. Bien, seis años después, en 1841, tenemos el decreto del 24 de enero de 1841 para la instalación parcial y provisional de un registro civil en España. Este decreto establecía que se suministre al gobierno datos propios y seguro para no depender de los registros parroquiales. Y propone que se establezca de manera parcial en todas las capitales de provincia, cabezas de partido y pueblos de más de 500 vecinos que no habitantes. Porque en ellos se cuenta con más medios para realizarlo. Y para que se haga de manera provisional para que, en vista de la experiencia, en breve, se pudieran extender después a la medida de los pueblos de la Iglesia. Así sucedió, pero no fue breve, fue 30 años después como vamos a ver a continuación. Este decreto está compuesto por sólo un nuevo artículo. Vamos a destacar que el primero decía que los jefes políticos de cada municipio eran los que tenían que implantarlo, es decir, los alcalde. Había que imprimir y enviar a los ayuntamientos tres libros de nacidos, casados y muertos. Además, el artículo tercero decía que las instituciones tenían que comenzar cuando se recibiesen los libros sobre el ayuntamiento. Y lo significativo es que los curas no podrían bautizar ni enterrar sin que se le presentase el correspondiente justificante de estar inscritos en el registro civil que se estaba creando. Y el artículo siguiente, el cuarto decía que los matrimonios que celebrasen los curas, estos tendrían que facilitarle la información en las 24 horas siguientes al registro. Como decíamos, los secretarios y sus alcaldes son los responsables de establecerlo. Y proponiendo una serie de multas para los curas por incumplimiento de estos artículos y de estos periodos que hemos tenido. Vamos a ver algunos ejemplos simplemente porque veamos el formato que tenían en el registro. Esto es del archivo municipal de Villena, al que agradezco todas las facilidades que siempre nos han facilitado, en el que vemos este registro que figura sin cumplimentar en el libro de 1849. Esto lo tengo como curiosidad porque figura aquí la firma del párroco y es un modelo que está cumplimentado por el propio cura párroco y está pegado en el interior de la portada del primer libro de nacido del registro civil de Gijón y como vemos figura tanto para los padres como los abuelos que las personas inscritas con un solo apellido. Este es del registro civil de Villena de 1841 de enero nada más se empieza el registro y vemos que las personas implicadas de nacimiento tanto los padres como los abuelos figuran con un solo apellido. Este es igualmente de matrimonio de aquí de Villena también de septiembre de 1841 y vemos que los cónyuges y los padres circulan con un solo apellido. Esta es de defunción de una docena de años después de 1852 y vemos que la persona difunta y los padres circulan con un solo apellido. Bien, esta la traigo como curiosidad porque es el volante que proporcionaba los párrocos al registro civil que se han convirtuado que estaba en la única la razón de proporcionar y el cura da la información que obtiene a la hora de realizar la defunción para pasarse al registro para que lo actúase en su vida. Y figuran como ven un solo apellido. Algunas consideraciones que quería hacer sobre este decreto son por una parte que no se dotan los ayuntamientos como suele la realidad virtual y sucesión es lo mismo le pongo una carga pero no le dotan de presupuesto ni de personal. Además, sobre todo lo importante es la contradicción ya que como hemos visto por una parte prioriza el registro para los últimos disfunciones y por otra prioriza a los párrocos para los matrimonios. Además de la falta de previsión ya que el decreto como hemos visto el 24 de enero y decreta una retroactividad desde el día 1 además tenían que escribir los libros enviarlos y demás. ¿Qué sucedió? Que las parroquias tenían que facilitar todas estas inscripciones sacramentales desde el principio de año hasta que comenzase el registro civil. Esto es lo que conllevó fue provocar que en la práctica este registro civil se convirtiese en una especie de registro espejo de los eclesiásticos. Implantarlo además como provisional es decir y parcialmente sobre todo solo en algunos pueblos con más de 500 vecinos es decir aproximadamente unos 2.000 habitantes lo que hizo la frase fue excluir a la mayoría de localidades de la época y de la población española del mundo. Y también comentar sobre la identidad de las personas intervinientes es que se figuran siempre con un solo apellido tanto en nacimiento en matrimonio como en funciones. Podemos observar a las excepciones como por ejemplo en algún matrimonio figuran dos apellidos como son 20 años después en Málaga o Barcelona o en Soca ya 30 años después. En muchas ocasiones sabemos que por la causa de la guerra civil y otras circunstancias hay registros sacramentales que han desaparecido por lo tanto es de vital importancia que pongamos en valor este registro cuando faltan estos dos parroquiales porque es la única fuente de información que tenemos. Bueno pues a través del Arreglador del 24 de mayo de 1845 derogó parte de este decreto de creación del registro civil que estamos viendo en 1841 y lo derogó con tres artículos que decía una parte primero que los párracos podían bautizar y darse cultura sin necesidad de tener que comunicarlo al registro civil y además que no se obligase a los curas a dar parte de los matrimonios en el 24 horas que están establecidas. Lo único que tenían que hacer los curas era remitir mensualmente a los documentos una nota circunstanciada de nacidos muertos y casados. Bien, la verdad es que esas notas poblantes como que hemos visto antes como ejemplo los párracos muchas veces en vez de mensualmente se entregaban trimestral o anualmente y en muchas ocasiones ni tan siquiera se entregaban en muchos de los municipios. Esta derogación lo que supuso en la práctica fue devolver las competencias registrales a la parroquia. Bien, traigo un modo de ejemplo aquí unas de estas comunicaciones que hacían las parroquias en este caso son del archivo municipal de Villena esta es de Bautismo que comunica la parroquia de Santiago de Villena simplemente vemos el salario estadístico con los números de Bautismo que ven cada día esta es de casados también de la parroquia de Santiago y vemos las personas que habían construido matrimonio y esta es de la parroquia de Santa María de Villena de Defensión son las comunicaciones que hacen las puras párrocos al registro como vemos son puramente a nivel estadístico bueno voy a hacer una especie de paréntesis y vamos a empezar a introducir algo sobre la identidad de las personas normativa y los apellidos algo muy 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 importante es que en todas las culturas a las personas inicialmente se las identificó por medio de aporos estos tenían normalmente mucho significado igual como los nombres que con el paso del tiempo se fueron perdiendo quedaron solo las palabras ya no se las significaban se identificaban como significaban muchos de estos apodos se convirtieron en nombre muchos de estos apodos y muchos de estos nombres también se convirtieron con el paso del tiempo que hoy son nuestros apellidos y también es muy importante es importante resaltar que la mayoría de las culturas a lo largo de toda la historia han utilizado un solo nombre es decir un solo identificador para llamar o denominar a las personas y que con el paso del tiempo de los siglos y de los siglos y de los siglos después se añadió otro apelativo para poder diferenciar a unas personas de otras y con el tiempo se convirtió en el apellido y ese apellido por ejemplo el propio patromínico al principio no era hereditario y finalmente se convirtió como apellido hereditario la excepción histórica a esto que yo decía tan importante del nombre único a lo largo de la historia fue introducida por la cultura romana pero solo para la clase patricia y consistía en la conocida como trianómica que no constaba de tres sino hasta de cuatro identificadores como era el pronomen el pronomen y el pronomen pero como es una excepción solo le he querido traer para decir que es la excepción a lo largo de la historia y la gente seguía utilizando un solo nombre con la cristianización de los habitantes hispanos que tenían un solo nombre que con a raíz de ese momento del cristianismo lo que pasó a llamarse nombre de bautismo o nombre de pila porque era el que se ponía en la pila de bautismo utilizaban como decíamos un solo nombre igual como sucedió con los pueblos germánicos bueno pues con el transcurso del tiempo y la concentración de las personas en núcleos cada vez más numerosos hizo que la concentración de habitantes en poblaciones diera lugar a una gran homonía muchas personas llamadas igual y así vemos que en el siglo X la proporción era de un nombre para cada una coma tres personas en el siglo siguiente veamos como como se incrementa haya un nombre para cada tres personas y en el siguiente siglo en el XII hay un nombre para cada seis personas veamos la gran repetición de nombres que se da además el concilio de Trento obligó a imponer nombre del santoral católico lo que hizo fue provocar todavía una mayor homonía argentina bien pues pronto para poder diferenciar las personas homónimas lo que sucedió que surgió otro apelativo diferenciador alrededor de los siglos XI y XII hasta XII apenas se utilizaba más que el nombre de las personas y entonces empezó a utilizarse otro denominador que es lo que hemos visto que con el tiempo pasó a ser el apellido bien pues con el transcurrir los siglos este apelativo como decíamos se convertiría en apellido y más tarde como apellido hereditario consolidándose como tal entre los siglos XIII y XV aproximadamente el uso de múltiples apellidos es decir de más de un apellido se inició a lo largo del siglo XVI entre la nobleza y la clase privilegiada el pueblo llano seguía teniendo un nombre y que era mucho de una vida y aquí en España en el último tercio del siglo hasta el último tercio del siglo XIX a las personas en su inmensa mayoría utilizaban un solo apellido y de apellido utilizar es importante que sepamos que no estaba sujeto a legislación alguna estamos hablando siglo XIX y además las personas podían elegir el apellido en el momento de nacer sus padres podían asignarle el apellido que quisieran y además las propias personas podían cambiar su apellido a lo largo de su vida una o más veces y así sucedía en las pasiones bien a lo largo de todo este siglo XIX para evitar estas confusiones homónimas que hemos comentado ahora además de con el mismo nombre también con el mismo nombre y con el mismo apellido se dictaron una especie de normas o recomendaciones para que se adaptase también el apellido materno para poder distinguir unas personas de otras estas normas y las recomendaciones fueron emitidas por administraciones tan dispares como el militar comercial eclesiástrico universitario judicial electoral de la administración de hoy vamos a ver simplemente efectos de relación algunas de estas de manera cronológica ya a final del siglo XVIII tenemos una para el Montepio Militar todas las demás que vamos a hablar son del siglo XIX una es para la declaración del registro civil que como ya hemos visto antes se hizo en 1822 otra es para los aspirantes a futuros caballeros de la orden de Carlos III otra es para el registro civil del 1835 que ya hemos comentado donde hablaba de apellidos en plural para los candidatos y votantes para las elecciones para la edificación del librado en la letra de cambio ya quiero ver quién tenía que parar porque había mucha confusión para la matrícula de alumnos universitarios para expedientes de exámenes para maestros de primaria para el propio registro general de penados para las mujeres casadas en Cataluña para la tropa procedente de Galicia para las instancias y otros documentos que representaban al ministro de guerra para la declaración de la cédula de vecindad luego llamada cédula de empadramiento cédula personal y actualmente DNI para formalizar la matrícula de segunda señal de zapaleares para el censo de población que en las plantillas como he visto antes figuraba apellido paterno y materno y en 1861 hay una orden para los instrumentos públicos sujetos a registro para notar y escribir lo que luego debieron llamarse registro de la propiedad y no larga la orden pero se edita un manual y en el mismo añade que no debe omitirse nunca la consonante de ir entre el apellido paterno y puede que esta indicación influyera 10 años después al figurar a modo de ejemplo como nota marginal es decir al margen en los modelos publicados en la Gaceta de Madrid y ahora veríamos al implantarse el registro civil en contra de lo que decía el propio texto de la ley también señalar esta contradicción que se da en la ley provisional del matrimonio civil de 1870 del matrimonio y divorcio en la que decía que lo que detraga o tres matrimonios lo manifestará ante el juez con su nombre y apellido paterno y materno es la única mención que hace la ley sobre apellido materno y materno en el resto de la ley siempre habla de apellido en singular bueno pues en los 30 años que transcurren desde la creación para hacer el profesional del registro civil derogada como visto en parte en 1845 hasta la siguiente ley del registro civil que fue de 1870 sucede una serie de hechos históricos que influyeron mucho en la creación del registro civil solo voy a resaltar la constitución de 1869 y además la libertad de culto que queda la necesidad del registro civil independiente de la iglesia al dejar de ser obligatorio los últimos matrimonios católicos además de la que acabamos de ver ley de matrimonio y divorcio de 1870 así pues se promulga la ley provisional subrayo provisional del registro civil de 17 de junio de 1870 que estaba encomendada a los juzgados y a los jueces municipales los actos inscribibles se incrementan en número no vamos a detallarlo a detallarlo y el reglamento para la ejecución de la ley sin matrimonio que era conjunto en la misma ley es del 13 de diciembre de 1870 aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos publicada la ley provisional del registro civil de 1870 y el reglamento de manera conjunta para la ley de matrimonio y registro civil y como comentaba antes en este modelo de actas de nacimiento y de infusión publicadas por el ministerio que aparece también en la jaceta de madrid hay una curiosidad y la curiosidad es que de manera marginal lo vamos a ampliar ahora en estos modelos todas las personas figuran referenciadas con un solo apellido hasta en 11 ocasiones para los nacidos y en otras 11 para los difuntos y sin explicación alguna en este margen izquierdo que estamos viendo ampliado figura la identidad de la persona objeto de decreción por medio del nombre y apellido paterno y materno entre los que se salta la persona ante él precisamente pensado que como consecuencia de ese manual que se publicó para los notarios y escriban bueno pues esta contradicción entre la ley y los modelos publicados tuvo una importantísima trascendencia de cara precisamente la fijación del uso de los apellidos españoles ya que los funcionarios al confeccionar los índices en el juzgado todas las personas fueron interesadas es decir referenciadas en esta margen por nombre y apellido y por tanto los funcionarios con la certificación de cualquier persona estas eran designadas por su nombre y apellido aunque también hay que decir que no se separaron ambos apellidos con la confeccion ni en todos los registros ni en todas las inscripciones bueno muy importante aunque existe incluso entre muchos genealogistas y muchos docentes la extendida generalizada y errónea atribución a esta ley del registro civil de 1870 como la ley que instauró y promovó el sistema oficial de doble apellido en España no fue así no fue así en absoluto la ley ignoró el doble apellido en toda su redacción se refiere siempre siempre de manera implícita a identificar a la persona por su nombre y apellido en circular estamos hablando de 1870 son muchísimas las referencias de esta ley del registro civil y su reglamento sobre la vida y en ninguna por rayos ninguna de ellas se menciona principalmente un sistema rotado de apellido y opta siempre por un significativo uso de apellido singular para el registro y identidad de las personas esta ley entre los migores como de negro de 1871 y también decir que no la cató toda la población hay estudios en distintos sitios donde se demuestra que fueron muchísimas las personas que seguían yendo solo a la iglesia para inscribir a sus hijos que nacían y los matrimonios la defunción ella como a veces para enterrar exigía la partida de defunción se daba menos pero así sucedió bien se ha traído un modo de ejemplo simplemente para que veáis ese formato que tienen estas inscripciones la primera de aquí es de Cañada de los que no se sujetan a ningún preformulario establecido la siguiente ya es de 1922 y ya están inscritas en un libro que ya está con un formulario establecido esta es de matrimonio de Bukiret de 1914 y todavía no está sujeta a ningún tipo de preformulario y estas son de la edición de Cañada la primera de 1872 no vas a empezar con ningún preformulario la siguiente ya de 1881 y si está ya inscrita en un preformulario inscrito en el propio libro bien pues de esta ley de registro civil de 1870 perdón a la siguiente de 1957 estuvo provisional nada más y nada menos que 87 años y fue complementada con mil normas y además comentar que el primer código civil español de 1879 como he comentado por encima no contempló tampoco explícitamente ningún sistema de dos apellidos o de un apellido como el español hay quienes quieren hacer ver que el artículo 514 del código dice sobre el derecho que tienen los hijos legítimos a llevar los apellidos del padre y la madre pero la única referencia que hace todo en todo el código civil sobre cuando habla de identidad de la persona es apuntar apellido padre y madre en el resto del código civil siempre habla de un apellido para referirse a identidad de la persona bueno pues la siguiente ley del registro civil española es del 8 de junio de 1957 y entró en vigor el 1 de enero de 1959 ya que su reglamento se aprobó a finales de 1958 y quería comentar al margen de esto que hablamos de la historia de los apellidos es que porque a lo que nos quitan es de mucha importancia y trascendencia que dice el artículo 39 que al margen es decir como nota marginal de la inscripción de lo nacido tiene que hacerse constar a aquellas circunstancias que afecten a esas personas como puede ser por ejemplo el caso de matrimonio de funciones o también representación de uteras bien continuando con el libro de lo que veníamos comentando el artículo 1º de esta ley de 1957 detalla los 10 hechos inscribidos concernientes al estado civil no nos entra en ello simplemente significar que uno de ellos es el nombre y apellidos y algo importante para mí fundamental es que el preámbulo de esta ley el preámbulo 4º en concreto manifiesta literalmente que en principio también se ha seguido en orden a los nombres y apellidos el sistema tradicional y se apoya al sistema tradicional porque no puede remitir a ninguna ley en concreto sobre los apellidos en plural por su resistencia 1957 no había ninguna ley en España en la que hablase de que a nosotros se nos identificaba junto a ese apellido 1957 bien además decía la ley que el nombre propio tenía que procurar la concordancia entre el nombre civil y el nombre de bautismo bueno pues esta ley del 57 es el artículo 53 dice concretamente que las personas son designadas por su nombre y apellido paterno y materno y además el reglamento del artículo 194 lo complementa diciendo que el apellido paterno es el primero del padre y el materno el primero de los personales de la madre y además añade que en el registro en el registro uno y otro se apresará intercalando la calculativa y eso era precisamente porque había muchos apellidos compuestos y para diferenciar uno y otro no era puesto por fin encontramos de manera directa concreta y disparada la primera ley que establece explícitamente un sistema oficial de identidad de las personas que contempla además del nombre propio el doble apellido de España 1957 se designa por lo tanto como primer apellido paterno que es a su vez el primero del padre y el segundo materno quizás a su vez el primero de la madre y aquí traigo y aquí traigo la publicación del BOE del registro civil hemos ampliado aquí para que vean lo que decía el artículo 53 que las personas son adesinadas por su nombre apellido materno y materno y además el otro cuadrado hemos ampliado dice el artículo que hemos comentado antes el número de 194 de reglamento que el apellido y el paterno es el primero del padre el materno es el primero de los personales de la madre aunque esta sea extranjera y que el registro civil y otro se tenía que expresar intercalando la calculativa ahí y a modo de que podamos visualizar para que veamos cuál es el formato que tiene el registro a partir de 1957 esta son la primera que hay a su izquierda es de una disfunción de Caudete vemos que está sujeta a un preformulario inscrito la del centro de un matrimonio de 1991 también está sujeto a un preformulario y la última es de un nacimiento del mismo año que se implanta el registro civil de 1959 en concreto es la mía de mi inscripción de nacimiento y es un rayado aquí en DILA para que veamos estas inscripciones que decreta la ley que se tienen que hacer que afectan a la persona la primera de arriba es un cambio de apellido y la de abajo es el matrimonio como todavía estoy aquí no está de la defunción afortunadamente bien la última ley del registro civil después de esta de 1517 la posterior es la de 21 de julio de 2011 perdón no vamos a entrar en ella simplemente para comentar sobre nombre y apellido decir que los progenitores desde entonces podría decidir el orden de los apellidos de sus hijos esta ley tenía que haber entrado en vigor en 2014 porque se fijó una vaca de ley que tiene 3 años para su entrada en vigor pero distintas prórrogas parciales hicieron que se asegurase su entrada en vigor en principio de 2015 17, 18, 20 y finalmente entró en vigor de manera completa la ley el 30 de abril del pasado año y también ha sido objeto de numerosas reformas traigo un ejemplo para que veamos cuál es el formato que tiene la inscripción del registro civil actual son de dos de mis sobrinas una de 2018 y otra que este mismo año de 2022 mis sobrinas general simplemente para que veamos cuál es el formato que ya tiene me parece más digital a mí me gustan menos o más fe me parece que me gustan más las otras pero bueno otros me gustó ya terminado simplemente para repitular un poco lo que hemos visto lo que hemos hablado y que pueda ver si hay algún turno de preguntas de palabras decir que lo importante es que tenemos claro que las personas históricamente se las ha asesinado con una sola palabra con un solo nombre que mucho tiempo después estamos hablando a partir del siglo 9, 10, 11 empezó a utilizarse otro apelativo que con el tiempo fue el apellido y con el tiempo fue hereditario y comentar que los intentos de creación de registro civil que hemos tenido en España fueron como hemos visto en 1801 1813 1822 y 1823 y los registros efectivos que se lanzaron en España que además estuvieron en ese siglo sujetos a una serie de recomendaciones con la gran homonimia que había a identificarlos con más intensidad y con más nombres a lo largo de todas esas normas que hemos visto pero los registros implantados en España fueron en el 35 que como hemos visto lo implantó solo en Madrid ya una otra población en 1841 aunque fue parcial solo en algunas localidades luego tenemos el de 1870 que sí que ya fue para toda la población aunque al principio no la acataron todos los ciudadanos la siguiente es la del 57 que es cuando por fin desde entonces los españoles legalmente tenemos los dos apíos y la última es la de 2011 que además da la posibilidad de poder invertir pero de los apíos y por mi parte darle la gracia por su atención y queda a su disposición para con una tenemos cinco seis minutos para una cuestión por favor hay un micrófono relajado ¿verdad? se puede entrar aquí adelante y gracias a mi por favor quien hable que se identifique así para continuar hablando mi nombre mi nombre es Juanco Díaz no soy de la academia pero he hecho muchas cosas y tal como aquí es zona castellana pero quiero contar mis experiencias a nivel de registro cívico y de otras cosas en los expedientes por ejemplo para ser sacerdotes se pide muchas veces la partida de bautismo en la que figuran los padres y que son de con tres generaciones sin embargo cuando es para ser familiar de la inquisición en donde se piden más datos en fin entonces aquí hay una cosa que es el castellano y el valenciano de la ciudad de Valencia a nivel de estos expedientes el valenciano empieza a utilizarse tras una visita que hizo el arzobispo mayoral por todas las parroquias indicando que se escribiera el nombre bien y además lo hacían en el que se escribiera con tinta negra y que se viera porque había muchos fallos a la hora de pedir las piezas de sangre para ser sacerdotes y tal y entonces también en ese momento dice que se hagan en castilla porque hasta 1800 hasta 1700 y pico se habían hecho en valenciano a pesar de que Felipe V había dicho que se trastrara la lengua de castilla pero a nivel de ofrecías y cota otra cosa es a nivel de la diputación de amicante también hay censos es decir hay censos anteriores sobre todo para votar entonces para votar claro los censos dependen un poco de cómo está la persona porque se habla de hasta 25 años normalmente pero ahí aparece incluso profesión y sitio en el que viven y luego hace 3 o 4 años pedí permiso bueno me dijeron que ya no podía ir al registro civil porque había que pedir permiso entonces pido un permiso lo dejé un poco abierto hacer consultas y me dijeron que no porque eso exigía hasta entonces había ido normalmente no tenía pedras pero exigía la presencia de una persona de un funcionario mientras yo estaba ahí haciendo consultas y eso le suponía que un señor no se pudiera dedicarse a otras cosas y entonces me dijeron que no me autorizaban se hubiera pedido ahora pido a veces una partida de función concreta y si que me la envían pero o una partida de bautismo bueno simplemente ah también en la Diputación de Alicante hay libros sobre los expósitos y entonces eso también estuve consultando todos los expósitos que había que muchas veces en las partidas de registro civil aparece expósito pero otras veces no y además también en el caso de los expósitos estuve viendo que los jueces cuando daban el nombre no tenían a veces aparecía el nombre de la iglesia o del patrón del pueblo pero en otras ocasiones cambiaban y comían nombres o apellidos un poco complicados o raros distintos si ya es difícil para los no expósito pausa expósito mucho vale hay que seguir la pista ¿alguna otra pregunta? por favor a ver ¿quién tenía la palabra? sí rápido por favor simplemente simplemente es preguntar si las provincias de ultramar de España tenían la misma vamos el mismo procedimiento que hasta 1957 bueno vamos a ver en principio los expedientes de limpieza de sangre pedían distintos números de apellidos en función de para qué si se depende para qué orden para qué estamento lo fuese el destinatario el número de apellidos está en función del número de generaciones ¿vale? cuando estaba hablando de número de apellidos se refiere a los apellidos de la primera generación son de la generación y tercera generación ¿vale? o cuarta depende si simplemente por ser previo y no tenderme mal ¿no? el castellano claro desde que tenemos que los puertones hicieron cargo el castellano se hizo obligatorio y el valenciano es verdad que en algunos lugares los curas párrocos por la costumbre y por la falta de conocimiento a ese propio idioma siguieron notando las inscripciones en valenciano y tenemos muchos libros y muchos quinquilibles en los que durante tiempo se siguieran haciendo las inscripciones en valenciano o en catalán pero con el paso del tiempo cuando se hacía la visita obispales a la parroquia y los observaban tenían la obligación de indicarles que las campeones se hicieran en castellano en cuanto a los censos es verdad que en los censos depende cual era el estilo del censo se tenían unos datos u otro y cada censo contiene unos datos en función de cual fuera el fin o objeto de dicho censo el registro civil hay que decir que es un registro público y que cualquier persona tiene derecho a consultar lo que sucede es que cuando se hacen consultas de manera digamos como investigación hay que tener un permiso especial porque si es verdad que es un registro público y tenemos derecho a consultarlo pero a efectos de nuestros familiares yo tengo derecho a pedir al registro información de las notas escritas que hay de mi familia pero no de la suya o de cualquier otra persona ¿vale? si puedo pedir también si yo doy los datos concretos y las justifico me la pueden dar pero de manera genérica y también por su evaluarla de los tipos es verdad que en ocasiones hay impósitos que quieren consultar información y depende de cada diputación en donde están los libros no se sujetan siempre a una normativa idéntica hay libros después en una diputación que contienen más información y en otra menos en alguna incluso que está de manera digamos bastante reservada de identidad de la persona que vamos a decir bien o sea que es muy parcial en cuanto a la provincia de un tramal contestando la pregunta decir que sí estamos sujetas a las mismas reglas que había en España dependían de España y la influencia que tienen tanto de apellidos como de los registros es la misma y está igual que se pueden consultar sí era una pregunta pero para el primer interviniente relativo al registro civil no sé si es el momento sí, sí por favor igual no digo que suba congresillas para todos pero si hay alguna pregunta pues era fundamentalmente de tipo práctico la teoría es que yo hice una búsqueda de un antepasado mío que nació en 1872 con mi mismo apellido o sea conocía perfectamente sus datos su fecha de agimiento sus apellidos hice la búsqueda en el registro civil de Valencia por internet me lo admitió en el motivo había un campo libre que puse búsqueda genealógica esto fue hace tres o cuatro meses y no me han contestado es ¿debo guardar alguna esperanza o aquí no la otra esperanzas todas con la administración no tiene que poder la esperanza o la práctica valenta gracias bueno como hacemos el registro es público pero ahora es público para en principio que podamos consultar datos de la familia una semana el tema de que haya los mismos apellidos por lo que hablamos de la homonemia de la gran cantidad de apellidos que hay el registro en principio cuando solicitamos una certificación o una inscripción somos nosotros los que tenemos o debemos de aportarle los datos y decirle en principio en qué fecha en qué tomo en qué libro y que folio porque se supone que lo sabemos pero cuando no sucede yo voy a hacer recomendaciones y voy a llegar a un mercado del registro yo os recomiendo cuando diráis a efectos genealógicos una inscripción en el registro civil que no digáis para la genealogía porque la van a archivar no quiero decir la pd papelera pero a lo mejor en el ogre la ponen en el último lugar sino que es que a esa cuestión por ejemplo de herencia puede ser una herencia de tipo sentimental o una herencia genealógica pero no maticemos ¿vale? y el que tenga los mismos apellidos yo por ejemplo a nivel laboral he visto personas que tienen el mismo número de DNI porque hay errores en este sentido en la administración y con el registro civil a la hora de que un funcionario tenga que encontrar una partida de una persona con un nombre y un apellido que puedan ser más o menos bastante comunes les causamos un problema tremendo dentro de su trabajo ordinario Esperanza si desde la fecha que la resulta no te ha contestado pierdelas lo que puedes hacer es volver a solicitarla no poner ese dato o ese motivo y si puedes un poquito atinarle la fecha en que puede ser facilitarse si tienes a alguien que te lo puede consultar muy bien ¿alguna cuestión más? tenemos tiempo todavía tenemos unos 10 minutos o por ahí ¿hay alguna? adelante soy José Fernando es sobre la primera sobre la primera ponencia primero felicitar a Ricardo por el estudio que ha hecho estupendo magnífico sobre todo el proceso histórico sobre el registro civil y demás y sí que quería apuntar bueno que me ha llamado la atención un hecho un hecho y es sobre el registro civil la creación del registro civil los datos que ha dado los años que ha dado coinciden siempre cuando gobernaban en España unos determinados políticos y además es curiosísimo primero los liberales en la guerra de la independencia y las cortes de Cádiz en 1813 evidentemente que luego Fernando VII lo paraliza luego en 1835 empiezan a gobernar los liberales pero los progresistas encomendizaban famoso por la desamortización y luego lo paralizan ese por ejemplo la abolición el decreto de abolición del registro civil en 1845 justo el año siguiente de que empezaran a gobernar los conservadores los liberales podían ser entonces había dos grandes partidos como hasta hace pocos años por cierto los liberales y los conservadores eran los liberales los que cuando gobernaban ellos impulsaban el registro civil y cuando gobiernan los conservadores continúa su abolición lo mismo ocurre en 1870 justo cuando pues dos años después de producirse la revolución gloriosa la revolución democrática con la dedicación de Isabel II por lo tanto el registro civil lo defendían los progresistas y estaban en contra de él los conservadores ¿no? le preguntaría a Ricardo bueno ¿por qué? supongo que evidentemente porque los conservadores defendían a la iglesia católica al decir esto que es el poder de la iglesia católica y el control de la sociedad y también de los nacimientos matrimonios y defunciones que tenía la iglesia y los progresistas que eran igual de católicos que los conservadores por cierto pero tenían una línea política diferente con las desamortizaciones de los años 30 y con las lo que se llama la separación iglesia-estado ¿no? yo le preguntaría a Ricardo un poco sobre esto ¿no? que en completar un poco más ¿no? Gracias bueno por un momento gracias comentar yo creo que lo que ha quedado en la exposición que siempre fueron los políticos de los gobiernos liberales los que trataron de implantar el registro civil y las derogaciones que se produjeron fueron siempre por lo poderado ¿vale? ¿y por qué? porque información es poder y no querían que el poder estuviese en manos civiles y de un gobierno en este caso digamos de la izquierda por traerlo a la criminología de hoy en día ¿no? y entonces eso es lo que sucedió y ha sucedido en la hora de la historia y fue precisamente a raíz de la orgullosa producción de 1870 como tú decías cuando se tabla la democracia civil en 1870 y simplemente comentar y comentar es un poco bueno muchas gracias Juan ¿quieres hacer un comentario? bueno Miguel tú que estás allá arriba como representación pues darte la enhorabuena porque todos están sabiendo enhorabuena bueno yo solo quiero hacer una puntualización progresistas fue porque algún listo de un partido radical cambió el nombre y le dio progresista pero era un partido radical y le dio y le dio y le dio y le dio